Hay un efecto hipnótico, algo criminal, debajo de nuestra piel. En este tiempo fóbico, algo huele mal, algo está por suceder. Para ser libre no tengo que estar, como un loco escapando esta noche. Es una ilusión óptica, lo que se ve allá, pronto va a resplandecer. Relacionadas con lógica, un secreto plan y el número treinta y tres. Para ser libre no tengo que estar, como un loco escapando esta noche. Un hombre libre no sabe que atrás de las sombras se esconde su nombre. No habrá luz hasta mañana, mis anteojos se destruyen sin sol. No habrá nada hasta mañana, no habrá nada que me llene de voz. Para ser libre no tengo que estar, como un loco escapando esta noche. Un hombre libre no sabe que atrás de las sombras se esconde su nombre. Un hombre libre no sabe que atrás de las sombras se esconde su nombre. Un hombre libre no sabe que atrás de las sombras se esconde su nombre. Un hombre libre no sabe que atrás de las sombras se esconde su nombre.